gracias por esa hidratación de signo ahora vamos a vídeo reaccionar al video de jeff para mejores momentos de jeffrein a ver escuchaste cabezas zorro mijo no el setup me gusta que venga un paramédico no veo que escuchamos me trajo mi chaufa mano pero mi premio yo creo mi premio tu premio mató si parece si lo han maquillado no como yo voy a disfrutar de estar aquí con ustedes no pareces ya casi no se habrá olvidado pues uno conoce en directo chicos estás al pendiente de tantas cosas que a veces cometes esos errores el maish maish de nada muchachos vamos no no la silla el teclado el setup su primer stream en twitch escucha me oye me siente estamos echando agua la real gampi dónde está ya vamos procedo a quitarme la ropa ya gente ya está vamos a hallar que no más salimos con todo voy a prender este de la agüita hace frío gente ya se desnudó yo también me pregunto eso ya gente tengo miedo tengo frío reportar yo tengo miedo pero dile que abra la esa güey porque se ve como que está ah no está con show gracias señor gracias el baile de cañita estoy viendo con agua fría pero dile que abra la fuerza pues 200 subs el retro bañarse en vivo oh my god uy que pasa uy botón botón que pasa botón escuchaste cabez de zorro mijo cabez de zorro no rayo mano cruele a mi botón cruele cabez de zorro viene a decirme amor por favor oye pero es que es que no se puede molestar es que no se puede molestar es muy gracioso es muy gracioso si tiene si tiene cabeza de zorro chico pero bueno tú dilo de frío no no lo voy a decir me hace quedar en vergüenza la gente va a pensar que y de eso era pues gracias es que la gente va a pensar que tengo un muy muy amor también a sumar gente bueno dios mío gente como que cristiano vienen ahí con toyuco como toyuco mano que pasa yo tengo un yo nunca nunca último para terminar yo nunca nunca yo nunca nunca estaría con alguien de este discord menos yo obviamente porque estoy casado estaría con alguien de este discord porque me gusta o por algún motivo alguna razón yo nunca nunca a ver esperate estaría o no estaría estaría o sea si toman es que si estarían yo si con jefra jefra actúa normal actúa normal actúa normal dice jefra actúa normal es broma hashtag humor hashtag humor un poco sincero contenido contenido cacharro buena buena te falta otra frase ¿te sirve? ¿te sirve? ahí estoy yo ahí estoy yo ya 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 no veo exodia no se le cayó el jabón que pendejo se le cayó el jabón no no lo conocí recién en exodia despierta a ella cañita recién no sabía ni que ellos eran amigos no lo mojaron que horrible debe ser despertar así se cayó vas a aprender a manejar irresponsable con tus peatones con la gente de la ciudad ya salga a que prenda carajo no tiene ni que la hay darlin como estas gasto te estaba viendo ayer oye no abriste la puerta amo ¿Cómo? ¿Qué puerta? Tenías que abrir la puerta del baño para que te viera yo duchando. ¿Qué pasa? Ok. No, escúchame, Darlene. ¿Cómo vas a ver mi gambi? ¿Qué tiene? ¿Qué quieres, Lotto? ¡Ay, Chemerris, ábrele! ¡Ya te abrí, ya! Ya te abrió, dice, hermano. Pero entra por abajo, por el ducto, por el desagüe. De frío. Dice que presiones bien la llave, hermano. Pero entra por abajo, ve por donde está Ratatouille y las ratas. ¿Puedes surf? Marciano. Pero entra por abajo, por el ducto, por el desagüe. De frío. ¿Puedes surf? No. Contexto. Iba a invitar a una amiga streamer para jugar, pero me equivoqué de número y llamé a mi jefa de publicidad. Sí, yo, yo, yo. Nachita, ¿me escuchas? Hola, dime, dime. Nachita, ¿me has de jugar hoy día? ¿Carreritas? ¿Cómo? ¿Carreritas? ¿Qué es eso? No, no, no. Corrértelas, no. Carreritas. ¿Me haces? Es esto. Carreritas de G.T.A., pues hija. No, no, que he jugado. ¡Uy! Pues hija. ¿Qué estábamos jugando? ¡Ay, perdón! No, no, me hue... Me hueví, Nato. Perdón. No lo supero. Perdón, Nato, me hueviado, perdón. Mañana te mando el video, mañana te mando el video. Sí, sí, sí. Está pasando. Salido. Vale, no, un abrazo, disculpen, eh. Me hueveado, man. Era de la dentel, mano. Era de la dentel, mano. ¡Y me preguntó por ti! ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Dónde? ¡Viné para el live! Ya, ahí te digo. Ya, huele algo. Dime si esto es amor. ¿Hace una semana tenías que entrar en la publicidad? Funcionó. 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 ¿Qué? La grasa, mano. Estás todo gordo. Tu barriga. Tu barriga. Tu barriga. Ya es ella. Yo, hermano. Es mi panzón. Es mi panzón, hermano. Que parece un niño. Es tu patita y tu barriga. ¿Qué? ¿Quién es ese, gente? ¿José Feliciano? ¿Qué es eso, mano? José Feliciano. Yo lo veo como un Terminator, pero de Chagramarca. Puta que rica. Puta que rica. Pásame el huevito. ¿Cómo? Pásame el huevito. ¿Cómo? El huevito. ¿Cuál huevito? El de yo. Por. Y de ya, yo fui. Pusta, que... Ya, bueno. Pero es mi diferencia otra vez, otra vez. Y de ya, yo fui. ¿Cuál huevito? El de yo. Por. Y de ya. A su recién bañado. Está bien, está bien. Un besito, putón. ¡Ven, ven, ven! ¡La cámara! ¡Oy, oy, oy! ¡Pensando, putón! A ver, ¿qué es esto? Dios mío, una pasa. Una pasa con cara. No, pero te lo digo con todo el debido respeto, claro. Yo, Celia, empiezo a cuidarme más, amor. Ya. Creo que... No sé qué está pasando, pero me siento guapo. Un sonrito, un sonrito, un sonrito. ¡Ah, sí! ¿Qué suelo? No, no, no. ¿Qué suelo? No, habla castellano, bleh. No pasa nada, bleh. No, no, no. No te preocupes, nada. ¡Ah! 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 Soy yo, soy yo. ¡No, pobrecito! Por favor, muestran tus zapatillas Muestran sus pies Le han roto el pie al pollo Muchachos, colaboración, por favor No te metas tú, ah ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Vete aquí, suplemado Chimosa, ya trata de que me queme No, 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 no No me sé que te hablan tú Tratamos que te quemamos, ¿por qué te pones así? Porque es verdad, weón ¿Quieres que te queme? ¿Quieres que te quemes? ¿Te te quemas? ¿Te quemas? ¿Te quemas? No puedes quemarlo con alguien que te quemas Crea sal, crea sal Te da sal, man Me invito, me invito, si quiere la sal, me invito Un huevito No, pasa que gente me suda mucho esta truza Porque eso es un tema tan raro Tienes que ponerse... Algodón, chicos ¿Qué es eso? Yo vi ahí como un plástico Tiene que ponerse De calzoncillo O sea, con el solcito de algodón Tú puedes decir así Pero así como hombre Que iba pues papacito Wait, wait, wait Por favor Que iba pues papacito Por favor Que iba pues papacito Por favor Que lo puedes papacito ¿Qué? 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 Decirte que ese cacharro que babeaba Mientras dormías en mi pecho Cuando estábamos juntos Y muere rápido, muere rápido Un pedazo Muere rápido, que me hace sufrir Me hace sentir mal ¿Cuándo pasas? No te despiertas Medio hora Ya vas a ponerse ¿Me puedes ayudar a poder dar mi primer beso? Claro Que están dando besos, señorita Si la gente se muere Huya Me lastimo No 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 Ayuda El fornido Tenía el sombrero, ¿decorabas? El sombrero colombiano Buena, Michael Cholakson Michael Cholakson Michael Cholakson Jorge, 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 Jorge Jorge, Jorge Jorge ¿Qué tienes? Bueno, ¿qué tienes? Uy, mi culo Mi cabeza, re conche Uy, mi culo Oh, Mano, ¿qué fue? Mano, pure Mi carro dices Permiso Véjate Bien, está bien No hay que un volante, va Uy, cuyo Ay, Estamos jugando Mano, Mano, por favor Me cago Uy No, no Ay, cuyo No, no No me dejes atres a mí, por favor No me dejes atres a mí Permiso Ay, cuando jugamos permiso estúpido alerta de bits que me ganaron 20 subs y me retaron a tirarle un lapo a mi roommate siempre tienes que tener cuidado por el sismo tú sabes los terremotos abrí el camino siempre la puerta todo listo no si manu que estás y saluda a mi botón de mi parte a toda la gente hoy tienes un grano en tu cuello mano acá mira con razón marciano le pegó después a él pero es en ese lapo no se compara lo que a lo que después marciano le devolvió en serio es sensible sensible para los otra vez pobrecito por razón no quiere jugar de bober conmigo es que él tiene parlantes en el cuarto pero mejor pues con los audífonos es más más fuerte finito hay personas más sensibles para estas cosas imagínense yo juego estos juegos de terror más en el canal hay alertas de gritos y sustos a su madre o sea que he gritado deberíamos hacer una recopilación de mis gritos me pongo de pie por favor el buen jeffrey nos dice que está ganando este buen marciano se mete porque no sabía nadie lo tenía siento que son pequeñitos todos preparados chicos que yo voy a hacer una jirafa al costado de ellos voy con todo estoy manejando con mi gambi mis brazos están cruzados no te la creo me cogieron por atrás o que pasó dios mío marcianos juegan valorant juegan valorant ese es valorant si es valorant yo también quiero jugar con ellos es un 9 de tarea un 970 no te la creo me cogieron por atrás o que pasó dios mío marciano no sabía esos gustos de marciano lo paran desgarrando a marciano entonces no quiere pelear mano también estoy en contra parecen huevones haciendo pelear a los gallos donde está el chiste mano peleense ustedes concha de su pobre gallito mano me antoja un pollo a la brasa no o sea lo triste es que ponen a los animales a pelear y a lastimarse y a morir lentamente ¿no? los pollos pues los matan rápido no no es no es cruel es una muerte rápida caldito de gallina caldito de gallina me gusta su pantalón es sensual esta es muy buena foto ¿cómo es la foto? así como bienvenido se hagan barrio amado a ya en el